Listo. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a una clase de educación física el día de hoy. Bueno, el profe Francisco no nos puede acompañar, pero realmente tiene una calamidad doméstica y por esa situación no está con nosotros, ¿no? Entonces, estoy yo a cargo el día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a trabajar un poquito con lo que es unos ejercicios de salto que tal vez ustedes ya lo han de haber puesto en práctica en algún juego tradicional, como es de la rayuela, como es de en los ensacados, ¿no es cierto? Ahí es donde practicamos saltos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar unos pequeños saltos y vamos a aplicar los otros ejercicios. Para ello, muchachos, yo necesito el siguiente material, ¿no? Material que usted obviamente puede conseguirlo en su casa en estos momentos, ¿sí? En primer lugar, necesitaría yo un balón. Si es que tiene un balón, chévere, ideal. Pero si no tiene un balón, ya les voy a dar el tiempo para que vayan a buscarlo, ¿no? Si no tiene un balón, 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 ¿no es cierto? Si yo duermo sin almohada, ¿no es cierto? Puede traerse incluso hasta un peluche. No, no hay problema. Por aquí, con este tipo de material, nos podemos arreglar, ¿sí? Entonces, tenemos ya esos materiales, ya les voy a dar el tiempo para que vayan a buscar y vamos a trabajar con eso, ¿sí? Y nada más. Vamos a ver si los materiales. ¿Sí? Bien. Vamos a dejar nuestro palcito a un lado para hacer, desde nuestro perspectivo, calentamiento, ¿no? Entonces, a ver, muchachos, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Eso. Vamos, póngase de pie. Muy bien. Vamos de pie. Excelente. Vamos a comenzar con la lubricación articular, ¿no? Mueva nuestra cabeza adelante y atrás. Eso. Mueva la cabeza adelante y atrás. Perfecto. Muy bien. Mueva su cabeza adelante y atrás. Eso. Mueva su cabeza. Bien. Vamos. Izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Eso. Mueva su cabeza izquierda a derecha. Perfecto. Muy bien. Izquierda a derecha. Despacio nomás, ¿no? Despacio. Muy bien. Excelente. Hacemos círculos con la cabeza. Muy bien. Hacemos círculos. Eso. Círculos. Despacio nomás. Perfecto. Cambiamos de sentido. Cambiamos al otro lado. Eso. Muy bien. Eso. Perfecto. Hombros arriba y abajo. Vamos arriba y abajo. Eso. Muy bien. Arriba y abajo esos hombros. Eso. Mueva arriba y abajo. Nada más. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora. Círculos hacia adelante. Círculos hacia adelante. ¿Sí? Se adelantan los círculos. Eso. Muy bien. Círculos hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos. Manos a la cintura. Manos a la cintura. Hago círculos. Eso. Voy haciendo círculos. Muy bien. Excelente. Vamos. Círculos. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Manos a las rodillas. Manos a las rodillas. Muy bien, vamos. Flexión y extensión de rodillas. Flexión y extensión de mi rodilla. Muy bien. Flexión y extensión de la rodilla. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Punta del pie en el piso. Coloca la punta del pie en el piso. La punta del pie. Y hace círculos con el talón. Eso. Eso, muy bien. Muy bien, muy bien. Cambio en el tropie lo mismo. Hago círculos con el talón. Eso. Muy bien. Con esto terminamos lo que es la lubricación articular. ¿No? Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Vamos a calentar un poquito. Vamos a calentar. Para ello. Vamos. A trotar en el propio puesto. Vamos. Trote en el propio puesto. Vamos. Trotando. Eso. Muy bien. Trotamos en el propio puesto. Eso. Perfecto. Trote. Trote. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Trotamos un poquito. ¿Ya? Eso. Ahora, cuando yo diga uno. Cuando yo diga uno. Usted va a poner sus dos manos en el piso. Y sigue trotando. ¿Sí? Eso. Muy bien. Cuando yo diga uno. Pongo las dos manos en el piso. Y sigo trotando. ¿Sí? Muy bien. Siga trotando. Siga trotando. Vamos a ver. Uno. Eso. Vamos. Dele. Dele. Uno. Eso. Muy bien. Sigo trotando. Eso. Muy bien. Excelente. Siga, siga, siga. Uno. Eso. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos. Uno. Eso. Muy bien. Uno. Muy bien. Uno. Eso. Uno. Vamos. Uno. Eso. Uno. 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 Muy bien. Siga trotando. Siga trotando. Eso. Muy bien. Excelente. Ya estamos calentándonos un poquito. ¿Listo? Ahora, cuando yo diga. Dos. Usted salta y toca el pecho con sus dos manos. ¿Sí? ¿Listos? Cuando yo diga. Dos. Salto y toco el pecho con mis dos manos. ¿Listo? Eso. Muy bien. Trote, trote. Dos. Arriba. Eso. Muy bien. Siga trotando. Dos. Vamos. Debe. Eso. Muy bien. Dos. Dos. Eso. Sigo trotando. Sigo trotando. Eso. Muy bien. Dos. Eso. Siga, siga. Dos. Eso. Muy bien. Continúo. Continúo. Dos. Vamos. Dos. 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 Muy bien. Trote. Trote, trote. Muy bien. Perfecto. Siga, siga trotando. Ahora sí. Preste mucha atención. Siga trotando. Vamos a escuchar el núcleo. ¿Listo? Uno. Eso. Muy bien. Eso. Dos. Eso. Muy bien. Continuamos. Uno. Eso. Dos. Muy bien. Vamos. Uno. Dos. Vamos. Uno. Dos. 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 Dos. Uno. Dos. Dos. Muy bien. Muy bien. Trote. 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 Muy bien. Excelente. Vamos. trote, trote, trote despacio, eso, muy bien, alto, alto, regaño el pierna, regaño los brazos, vamos, respiramos, vamos, inhala por la nariz, exhala por la boca, vamos, inhala por la nariz, exhala por la boca, vamos a última, inhala, exhala, muy bien, perfecto, les dije que vamos a ver tres saltos del día, vamos atrás, para hacer nuestros saltos, vamos a enseñarles, primero cuáles son, comenzamos con salto por el bote de oscuro, ahí, el salto es más sencillo, salto a dos pies juntos, ¿listo? saltamos, salto, salto, muy bien, salto, eso, eso, muy bien, saltamos, pies juntos, arriba, salto a dos pies, eso, muy bien, perfecto, ¿cierto? muy bien, salto a dos pies, eso, vamos a hacer algo rápido, ¿listo? vamos ahora a rebotar, imagínense que hiciste una pelota y vas a rebotar, ¿listo? rebote, 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 muy bien, excelente, vamos, rebotando, rebotando, perfecto, rebote, rebote, eso, muy bien, muy bien, excelente, perfecto, eso, vamos rebotando, bien, muy bien, relaje piernas, relaje piernas, relaje, 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 eso, relaje sus piernas, sacúdalas, sacúdalas para que se relajen, eso, muy bien, siguiente salto, estos saltos que estamos viendo hoy, en este momento, este los practicó, en el salto de los sacados, tal vez lo practicó en el elástico, ¿sí? tal vez lo practicó en la rayuela, y en el salto de los sacados, ¿no? entonces esto ya debemos saber, pero vamos a darle una utilidad, ¿sí? ¿listo? vamos con el siguiente salto, piernas juntas y se para, junto 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 y se para, eso, muy bien, vamos, eso, muy bien, como que fuera una tijera, ¿no? eso, como que fuera una tijera, muy bien, muy bien, vamos a darle velocidad, ¿listo? vamos a hacerlo más rápido, más seguimiento más, junto y se para, ahí, eso, muy bien, perfecto, muy bien, junto y se para, beso, excelente, vamos, dele, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, alto, relaje, piernas, sacuda, 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 perfecto, muchachos, muy bien, muy bien, listo, vamos con el siguiente salto, solo tres vamos a hacer, ¿no? este es el último, pierna adelante, pierna atrás, ¿sí? un pie adelante y el otro atrás, ¿qué voy a hacer? salto y atento, cambio, ¿no? salto y cambio, salto y cambio, ¿sí? ¿listos? comenzamos, ahora vamos, cambio, 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 ¿sí? vamos a aumentar la velocidad, ¿sí? vamos a aumentar la velocidad, ¿sí? aumentamos la velocidad, vamos a hacerlo así, ¿sí? con cambio, ¿no? alternado, muy bien, muy bien, eso, perfecto, ¿no? cambio y cambio, eso, muy bien, bien, perfecto, muy bien, alto, alto, sacuda piernas, sacuda piernas, vamos, respiramos, vamos, inhalo, y exhala, inhalen por la nariz, exhalen por la boca, profe, inhalen, eso, arriba, muy bien, vamos, arriba, eso, arriba, perfecto, arriba, muy bien, arriba, eso, arriba, muy bien, siga haciendo, yo voy observando, siga usted, siga usted, continúen, muy bien, eso, muy bien, siga, siga, muy bien, muy bien, Ruiz, muy bien, eso, muy bien, López, vamos, Rocha, muy bien, Suárez, muy bien, eso, Barceca, muy bien, Cisneros, vamos, dele, eso, muy bien, con Doi, ya, Merina, muy bien, eso, atrás, muy bien, ya, muy bien, vamos, dele, salte con los pies, eso, siga, siga, aquí más le veo por aquí, eso, continúe, continúe, muy bien, perfecto, alto, alto, muy bien, muy bien, ya hicimos, ya utilizamos nuestro primer salto, vamos con nuestros segundos, ¿sí? Segundo salto, ¿cierto? Recuerda, teníamos los pies juntos y separábamos, ¿cierto? Entonces ahora, pies juntos, separo, con mi balón voy a hacer un ocho, un ocho, por entre mis piernas, ¿sí? Y junto, ¿sí? Separo, hago un ocho, por entre mis piernas, ¿cierto? Y junto, repito, separo, hago un ocho, por entre mis piernas, y junto, ¿listo? Muy bien, comenzamos, vamos a hacerlo lento y vamos subiendo la velocidad, ¿listos? Comenzamos ahora, separo, ocho, eso, y junto, vamos, separo, un ocho, y junto, eso, separo, un ocho, y junto, eso, separo, ocho, y junto, muy bien, Comenzamos, separo, ocho, y junto, vamos, separo, ocho, y junto, vamos, separo, ocho, y junto, eso, muy bien, vamos a aumentar la velocidad, ¿listos? Comenzamos la velocidad, ¿listos? Comenzamos, separo, vamos, juntas, separo, ocho, juntos, separo, ocho, eso, vamos rápido, estamos en la velocidad, eso, muy bien, eso, eso, muy bien, vamos, estamos en la velocidad, juntos, separo, y abajo, juntos, separo, y abajo, vamos, ven, muy bien, sigue, sigue, Eso, vamos, sigo, sigo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, alto, alto, muy bien, perfecto, relaje piernas, relaje, relaje, sacuda sus piernas para que se relaje, excelente, muy bien, perfecto, Vamos con el último ejercicio, ¿no? Pía delante, y pía atrás, ¿cierto? Recuerda, un pía delante y otra vez, ya, cuando, cuando estamos en esta posición, el balón, va a ir por ahí entre nuestras piernas, ¿sí? El balón está al otro lado, cambio, ¿no es cierto? Alterrio, y el balón regresa, el balón regresa, ¿sí? Cambio, ¿sí? Cambio, profe, entonces es lo mismo que el ocho, pero, en otro lado. Sino que esta vez vamos a estrenar con los pies, el balón va, el balón regresa, cambio, el balón regresa, cambio, el balón regresa, ¿sí? ¿Listo? ¿Listo? Voy a hacer la de frente para que me vean un poquito mejor. Entonces estoy ahí, va al balón, cambio, y el balón regresa a la otra vez. Cambio, el balón va, cambio, el balón regresa. ¿Listo? Comenzamos, haga cuenta, 3, 2, 1, ahora, cambio, voy pasando el balón, ¿qué tal? Eso, lento, vamos de esta acción, muy bien. La velocidad, ¿no? Este es el último ejercicio, vamos con ganas, ¿sí? Como este acá vamos, eso, vamos, perfecto, listo, eso, muy bien. Eso, cambio en paso, cambio en paso. Muy bien, listo, vamos a aumentar la velocidad, vamos a hacerlo más rápido. Vamos, el balón regresa. Eso. Eso, muy bien, vamos, dele, 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 eso, muy bien, voy viendo, voy viendo, eso, vamos, coordine, coordine, eso, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, siga, siga. Bien, venganza, muy bien, balcázar, perdón, muy bien, eso, eso, muy bien, aguja, ya, perfecto, muy bien, alto, alto, muy bien. Dejamos andar nuestro material, muy bien, vamos, vamos, vamos a estirar un poquito, listo, primero, separe sus piernas, separe, 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 separe los tobillos, dos manos, nada más. Ahí separe, 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 Muy bien. No puedo ir al baño. Ya, ya. Eso, muy bien. Ahí mismo. Giro mis pies. Giro mis pies. Giro mis pies. Y flexiono la pierna que tengo allá. Y la otra se queda acá. Muy bien. Giro al otro lado. Y flexiono. Eso, perfecto. Muy bien. Muy bien. Listo, junte sus pies. Junte. Junte. Eso. Va a tocarse la punta de los pies si es que alcanza. Y si no, hasta donde llegue nomás. Va a bajar ahí. Sin flexionar la rodilla. Rodilla completamente recta. ¿No? Ahí. Tengo una pregunta. Es porque tiene una sobreextensión. No es malo. No es malo, pero tiene una sobreextensión de sus tendones. Tendones. ¿Sí? Si a sus tendones son muy lásticos. ¿Listo? Vamos. Respiramos. Inhalen por la nariz. Exhalen por la boca. Vamos. Inhalen por la nariz. Exhalen por la boca. Vamos a la última. Inhalen profundo. Se aguanta ahí cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Suelte. Muy bien, chicos. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Un fuerte, fuerte aplauso. Un fuerte, fuerte aplauso para todos ustedes.